hola hola cómo estás te saluda fabiola pulgarín aquí una vez más en empleo emprendedor ayer me fue imposible conectarme contigo pero aquí estamos el día de hoy hoy quiero platicar te una historia no que muy probablemente a ti te ha pasado ya también no y bueno me sucede muy frecuente que pues llegan socios nuevos no a oriflame a lo que es aquí a tu red a la organización y bueno entran con toda la pila y están llamando y están preguntando y aquí cómo le hago y no sí sí yo voy voy a hacer y bueno todo de todo súper emocionante no y van pasando los días y las llamadas son menos las preguntas son menos este deja de conectarse a las capacitaciones que a las cuales había estado súper puesto súper presente y demás y cuando lo llamas pues te dice que todo está bien que todo está bien simplemente pues que ha tenido mucho trabajo no sea lo que antes no era un pretexto no empieza ahora a hacerlo no empezamos a decir que hay es que las tareas de los niños no cuando antes te podías organizar no empezamos a poner las cosas cotidianas las empezamos a poner como un pretexto no hasta que por supuesto llega el día no esté bienvenida leti cintia etel laura bienvenidas hasta que llega el día que te dicen bueno no sabes qué es que yo pensé que esto era más fácil y bueno yo creo que esto no es para mí no pero no sé a qué se refiere no cuando apenas llevamos no sé dos semanas tres semanas entonces pensaste que era más fácil comparado con que o sea porque hay hay empleados no sé yo yo soy una de ellas yo fui empleada tradicional por más de 10 años y creemos ya siempre estuve en el mismo nivel de puesto sea nunca tuve un nivel gerencial porque ya tuviera 10 años mi salario pues prácticamente estaba por así decirte lo del mismo nivel no esté un 2 3 por ciento por aquí allá de manera anual pero prácticamente flat no entonces a qué te refieres no comparado con que entonces si nosotros estamos esperando no que las cosas sean fáciles o le estamos pintando la expectativa no a la persona que va a entrar de que esto es súper fácil y yo te voy a ayudar y este yo te voy a meter la gente yo te lo voy a hacer entonces a la medio van a decir uno pues esto aquí ya 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 la hice no se oye muy sexy se oye como dice no se oye muy muy atractivo entonces pues yo creo que este sí la así la voy a poder hacer pero ya cuando fuera pasando el tiempo usted como que empieza a ceder esa parte no entonces necesitamos nosotros primeramente tener la expectativa no bien bien clara no que esto es como una no es como una más bien es un emprendimiento es una carrera más no donde hay que prepararnos donde hay que especializarnos y nosotros queremos diferenciarnos del resto y que tú vas a tener que decidir al final del día no en qué precio quieres pagar tú llegas aquí y todos nos visualizamos con algo que queremos alcanzar no y hijo eso si yo pude fuera diamante pudiera hacer esto y esto y esto no si yo fuera 21 pudiera hacer esto y esto y esto pero entonces tienes que decidir si estás dispuesto a pagar el precio no porque se podrá oír muy fácil muy atractivo y si vas a ganar y vas a ir y los bonos y los viajes y demás pero créeme que todo tiene un precio que pagar no sea tanto como el precio de no esforzarte es pues vivir tu vida no renunciar a tus sueños y darte cuenta que al final del día pues no has construido nada no dejarle en un patrimonio es un gran precio que hay que pagar cuando no nos atrevemos a hacer las cosas o aquí el precio no que obviamente de cambiar de atrevernos a desarrollar nuevas habilidades pero pues al final del día es va a valer la pena no entonces yo siento que muchas personas subestiman no lo que es realmente el negocio de la venta directa el negocio de las redes de mercadeo y se quedan con una idea falsa y por eso se encuentran desistiendo pues de manera muy muy rápida no recuerden esto es un emprendimiento más y vayan nosotros no tenemos él la vez la desventaja de que de que invertimos no sé medio millón de pesos un millón de pesos que tuviste que pedir un préstamo y que estás con el jesús en la boca a final del mes a ver si lo vas a poder pagar no lo vas a poder pagar como realmente no existe ese compromiso tal no de que tengo que pagar el préstamo la mensualidad del préstamo que pedí o sea no existe eso entonces pues nos es muy fácil renunciar pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos dejando en la mesa por nos por no persistir no hay mucho más que dejamos en la mesa entonces te quiero compartir al menos cuatro este malas percepciones no que identificado dentro la gente que renuncia demasiado rápido no y si tú eres una de esas personas que ha renunciado o que pretende renunciar pero estás aquí viendo este no lo hagas no lo hagas no este realmente este negocio vale muchísimo la pena no te lo dice alguien que ya lleva 11 años en el en el negocio y que mis primeros cuatro años no fueron nada nada graciados no no fue no fue nada fácil pero hoy con todas las la información que tú tienes a la mano la tecnología las capacitaciones todo en el internet la verdad que que no hay pretexto no para el que lo quiere hacer está prácticamente al alcance de todos no y el primero de ellos es para mí es el tiempo no nosotros de rama obviamente queremos que sean las cosas muy rápido o de repente vemos a otro líder que ha llegado a la meta en poco tiempo tú crees no porque la has visto pero tú no sabes todo lo que esa persona ha tenido que pasar no para para poder llegar ahí entonces no te desesperes no cada uno de nosotros tenemos un camino que recorrer no en un trabajo tradicional hay que trabajar 40 años para alguien más y pues tal vez nunca tenga la posibilidad de llegar a más no sea te cosí te contratan como un planeador se te contratan como secretar es te contratan como ingeniero muy probablemente así te vas a quedar por por toda tu vida laboral si es que no existe un despido etcétera no y en un negocio tradicional de igual manera no pues nos consume el tiempo nadie va a emprender y va a decir sabes que yo voy a invertir no sé medio millón un millón lo que sea para encontrarme renunciando a las tres semanas no por supuesto que no sea yo le meto mi negocio porque yo yo creo en mi negocio a mí me apasiona lo que hago entonces yo lo voy a hacer funcionar aunque mis primeros cinco años prácticamente yo no vea ni ganancia no la mayoría de los pymes aquí en méxico así son no sé si bien te va sobrevive los primeros cinco años con números en tablas no este para después empezar a ver un poquito de ganancia entonces porque nosotros nos encontramos desistiendo a las tres semanas a los tres días o a las tres horas no nada más llegando a la casa ya cuando dice uy te metiste ese cataloguito uy pues no que tú estudiaste no que tú fuiste a la universidad y empezamos a escuchar a personas que que no ni siquiera saben del tema me queda claro no y pues nos encontramos desistiendo demasiado rápido entonces esto ya es una esto que nosotros hacemos ya es un atajo del emprendimiento porque oriflame nos pone absolutamente todo ellos ponen el dinero nosotros no estamos invirtiendo nada más que comprando nuestra llave que nuestra membresía con 129 pesos mexicanos ya ya todo lo demás está no a comparación de un negocio tradicional entonces esto es prácticamente ya el atajo no hay el atajo del atajo o sea de aquí en delante hay que trabajar hay que hacer todo no todo el esfuerzo no como realmente un emprendedor lo hace cuando tiene su negocio tradicional no yo no yo no sé de un emprendedor tradicional que que se rinda a medio camino puesto que tiene todo su corazón puesto en ello no otro otro mito también en la parte del esfuerzo nosotros queremos dar lo mínimo no y obviamente queremos obtener el máximo resultado no no me conecto a las capacitaciones no se dará una reunión de oportunidad y obviamente espero estar subiendo de nivel no yo entonces no lo no lo tenemos en en percepción o no que nosotros queremos lograr no todo lo que quiera lograr obviamente que nos va a tomar mucho trabajo si aquel 1% que está de las personas que está dispuesto a dar más que el resto pues es el que alcance realmente las metas no sea aquí no hay de otra simplemente que no tenemos la desventaja de la inversión como te decía ese tipo de de preocupaciones pero de que nos vamos a tener que esforzar no vamos a tener que esforzar tú vas a decir ahí es que no tengo tiempo pues vas a tener que encontrar el tiempo si yo sé que ahorita estamos todos muy estresados con con las clases de los niños en línea que estamos todos en la casa y demás pero va a haber que encontrar un tiempo si es que realmente quieres alcanzar algo no no me digas no es que hoy no tuve tiempo porque nombre la maestra se le ocurrió un trabajo que quiere saber qué y no pues oriflame va entonces pues imagínate o sea si tú estás y tú no ni siquiera le estás dedicando tiempo a tu emprendimiento pues como quieres que te reditúe no entonces tengamos muy muy clara esa parte no es va a requerir o sea requiere mucho menos tiempo que un negocio tradicional sí pero de igual manera requiere de tu tiempo no el ahora sí que el punto número 3 no que a veces no tenemos muy claro es que tenemos que desarrollar conocimientos y habilidades no una cosa es capacitarnos es conectarnos a las reuniones pero otra muy diferente es en realidad llevarlas a la acción no es muy bueno que te prepares pero si nada más nos vivimos preparando y yo ya me aprendo las cosas de curso 1 curso 2 de sarpio bueno soy súper buenísima entonces pues hay que llevarlo la acción para que tú realmente puedas ver resultados en nuestro negocio es muy simple son son habilidades muy básicas las cuales tenemos que desarrollar pero son habilidades que tenemos que trabajar si tú no tú puedes hacer el negocio diciendo que estás conectado a este vídeo que estás te conectaste a la capacitación de santiago que estoy haciendo el negocio porque estás haciendo algo de oriflame pero otra cosa muy diferente es trabajar el negocio y cuando trabajas el negocio es cuando te metes ahora sí que la a ensuciarte las manos no porque así decimos es a llamar al prospecto a llamar al reclutado vamos a meternos a la sala de zoom y así sea una sola persona nos conectamos o sea hacer la talacha que tenemos que hacer eso es trabajar el negocio hacer el negocio es es prácticamente sencillo pero ahí no vas a ver resultados y nada más te estás preparando hay otro sector de personas no que quieren que dicen hay nombre pues qué tanto puedo yo necesitar no para invitar a mi amigo esto es muy fácil recomiendo el producto y y sólo pues se va a meter no sea pues y como quiera se va a bañar pues que se cambie de marca pero no nos queremos capacitar entonces ahí también estamos cometiendo un error porque quiero recomendar wellness pero ni siquiera sé que es el omega 3 no entonces cómo quieres que la gente te crea cómo quieres ser tu punto de referencia si nunca te quieres capacitar cómo quieres vender los tratamientos no ve dicho hablar de ellos con postura si nunca te quieren meter las capacitaciones y estudiar no más quiere decirle sí cómpratelas comadre cómpratelas y bueno está bien bueno después si alguna que otra te va a comprar pero si tú realmente quieres llegar a ser punto de referencia hay que capacitarnos entonces van van muy de la mano no sé algunas personas creen que hay porque es muy sencillo el negocio no así de sencillo va a ser meter a la gente también o que hacer la que se quede entonces eso te va a funcionar hasta cierto punto pero para que realmente crear fidelidad y que la gente se quede contigo generar confianza y demás bueno pues hay que especializarnos y tomar acción no todo 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 nada más en la teoría es muy bueno pero lo único que te va a dar resultados realmente es si lo llevamos a la acción no y el último punto es que subestimamos lo que realmente se puede ganar no la gente que se va de oriflame no sabe lo que lo que hizo no literal literalmente no no es porque jamás entendió el negocio porque jamás supo lo que lo porque podía ganar nunca lo entendió o sea porque si realmente tú entiendes no el potencial que todos tenemos aquí de crecimientos imagínate todos los que estamos aquí conectados tenemos la oportunidad de ser diamante quien cree eso de verdad que realmente puede llegar a ser diamante o más verdad por supuesto no pero al menos tener libertad financiera que puedas dar un buen estilo de vida a ti a tus hijos a tu familia quien realmente lo cree tú y tienes ese poder en tus manos o sea nadie te impide no que tú realmente lo puedas llegar a hacer no pero el que se va no se realmente nunca vio ese potencial simplemente dijo hay son productos es un jabón y ya no había este y se acabó el rímel y ya no lo quiero y se acabó el champú y ya no lo quiero este y pues ya no y total como nada más invertí 129 pesos pues da lo mismo no o sea da da lo mismo si va ahora compro mejor en el no sé en la tienda departamental la tienda comercial me compro mis cositas no da lo mismo entonces realmente tenemos que entender no todo esa es la magnitud que tiene esa hermosísima escala del éxito que tú seas capaz de de visualizarte porque no nada más te da cosas materiales no la la ahora sí que la parte humana es muchísimo más la gente que llegas a conocer las vidas que llegas a impactar las relaciones que crean o con tus compañeros este que se vuelven tu familia no literalmente cuando vas a los viajes son experiencias que en ningún lado créeme o sea yo te invito a que tú lo puedes comparar quién te va a brindar si las experiencias humanas que oriflame te da si tú encuentras otra me platicas pero yo no la encuentro no por el por ningún lado para mí oriflame es la opción donde realmente se viven los valores de la empresa no donde pues tiene la capacidad capacidad de poder apoyar a muchas personas crear relaciones y pues todo eso es alimento para el para el alma no eso es lo que te hace feliz al final del día no y en la parte de poder crear el estilo de vida que tú sueñas pues eso eso también siempre te mantiene emocionado te mantiene positivo te mantiene entusiasta lleno de energía te conviertes en una mejor persona no porque para poder llevar a cabo eso tú tienes que tener una mentalidad positiva tienes que ser siempre una persona parte de la parte de la solución sea una persona que que acepta el cambio una persona que acepta el fracaso y que entiende que simplemente es parte de entonces el juego el nombre del juego aquí realmente es desarrollo personal no es crecimiento es crecimiento personal al final del día el que llega no se convierte en una persona totalmente diferente a lo que como empezó no se convierte en una persona agente de cambio y eso es lo que te lo que realmente te queda no al final del día entonces yo te invito no a que a que reflexionemos un poquito no que no seamos tan injustos con con el sistema no tenemos la idea de que esto va a ser facilísimo porque pues se oye muy atractivo y es muy económico emprender y y invitar es muy fácil pero hay que especializarnos hay que esforzarnos hay que dar lo mejor de nosotros hay que hacerlo diario hay que tener un sistema no el sistema nosotros ya lo tenemos pero tenemos que apegarnos a él por más bueno que tú seas si hay gente que es buenísima prospectando no hay que a veces se cree en esa parte que hoy soy buenísima yo soy buenísima dolaro pero si no estamos trabajando el negocio eso se queda atrás entonces tú de igual manera que bueno que eres buenísimo en la prospectada que bueno que eres buenísimo pero tienes que tener un sistema tienes que seguir los pasos crear tus rutinas tener tus hábitos porque eso es lo único que realmente te va a dar resultados no cuando tú te encuentras diariamente haciendo este negocio no porque seas muy bueno y lo hagas un día quiere decir que ya no esto es diario diario de ahí así que los invito a que reflexionemos a que nos hagamos un autoanálisis realmente estoy trabajando mi negocio realmente estoy mostrando el negocio como es de de la de la mejor manera no para que la gente lo entienda y no 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 vender cristales de que esto va a ser muy fácil esto es un emprendimiento sí y cada uno de nosotros lo tenemos que construir a mí me encantaría no el poder ayudarte y hacértelo y y que todo sea mucho más fácil para ti pero eso eso no 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 da o sea en cada uno de nosotros tenemos que 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 llegara a construirlo no para convertirnos en esa persona que merece llegar al diamante sale así que bueno pues muchísimas gracias a todos los que a todos los que se conectaron les mando un fuerte abrazo recuerden última semana catálogo 13 estamos ya en la última recta no del del 2020 y este ya prepararnos sale les mando un fuerte abrazo saluditos chao